La carreta, símbolo del pasado. Una estampa que nadie puede ignorar. Una pincelada que se ve en todos los caminos, en todos los pueblecitos, en todos los valles, en las grandes poblaciones y hasta en algunas capitales. Esa es la carreta. La carreta crujiente de nuestros viejos caminos es una estampa bella y progresista. Gracias a la carreta, Nicaragua impulsó su exportación de café hacia el mundo. La carreta y las mulas jalando el café desde las hondoradas de las montañas en Matagalpa, desde la brumosa cima de los picos giroteganos, desde los radiantes cafetales neosegovianos, desde las planicies caraseñas. Sin la carreta, no hubiese sido posible el progreso del rubro cafetalero en el siglo antepasado y aún a principios del siglo XX. Pero bueno, hablemos de la pincelada nacional, que es la carreta de enormes ruedas calzadas con láminas de hierro. La carreta y los humildes bueyes de mirada a la sarena. La carreta que fue el vehículo familiar para las temporadas veraniegas, a los mares o a las fincas. La carreta que a medianoche, entrando a los pueblos, seguida de los aullidos de los perros, fue creando la imagen de aquel famoso espanto conocido como la carreta en agua que aún estremece de temor a algunos niños del campo. La carreta en agua, según dicen, era un cacaste de madera crujiente, alado por dos esqueletos de bueyes, y sobre la tarima o canasta, un hombre sentado en el travesaño, vestido de negro, sin sombrero, y tronando todos los huesos, porque aquel hombre también era un esqueleto, un difunto, un muerto, al que se le veían los huecos de los ojos y de la nariz y el fino hilillo del pescueso. A la carreta hay que mirarla mejor con buen ojo, decía don Chano, mientras llegaban a su finca las hileras de carretas, llenitas de varejones de caña para el trapiche. A mí no me hable de espantos de carreta, amigo, a mí hábleme del trabajo que hacen los bueyes y las carretas. Eso de la carreta en agua son puros inventos de viejas. En la finca de don Chano había varias carretas. Don Chano era hombre rico, rico de verdad, pues la gente del campo, que siempre andan tejiendo historias, decían que don Chano tenía pacto con el diablo y cuando se dice eso es que el hombre tiene mucho dinero. En efecto, don Chano era famoso en todo el valle. Toda carreta que se veía por aquellos caminos pertenecía a don Chano. Carretas cargadas con dulce de rapadura, con caña, con frutas, con leña, con sacos de café, con frijoles, maíz, arroz, todas eran de don Chano, el hombre que con sus carretas movía el progreso de su zona. Con sus carretas y con el trabajo honrado de cada día. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche pinceladas nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana, a las 6, 8 y 11 de la noche. Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria. La carreta, símbolo del pasado. Una estampa que nadie puede ignorar, una pincelada que se ve en todos los caminos, en todos los pueblecitos, en todos los valles, en las grandes poblaciones y hasta en algunas capitales. Esa es la carreta. La carreta crujiente de nuestros viejos caminos es una estampa bella y progresista. Gracias a la carreta, Nicaragua impulsó su exportación de café hacia el mundo. La carreta y las mulas alando el café desde las hondoradas de las montañas en Matagalpa, desde la brumosa cima de los picos giroteganos, desde los radiantes cafetales neosegovianos, desde las planicies caraseñas. Sin la carreta no hubiese sido posible el progreso del rubro cafetalero en el siglo antepasado y aún a principios del siglo XX. Pero bueno, hablemos de la pincelada nacional que es la carreta de enormes ruedas calzadas con láminas de hierro. La carreta y los humildes bueyes de mirada a la sarena. La carreta que fue el vehículo familiar para las temporadas veraniegas a los mares o a las fincas. La carreta que a medianoche entrando a los pueblos seguida de los aullidos de los perros fue creando la imagen de aquel famoso espanto conocido como la carreta en agua que aún estremece de temor a algunos niños del campo. La carreta en agua según dicen era un cacaste de madera crujiente alado por dos esqueletos de bueyes y sobre la tarima o canasta un hombre sentado en el travesaño vestido de negro sin sombrero y tronando todos los huesos porque aquel hombre también era un esqueleto un difunto un muerto al que se le veían los huecos de los ojos y de la nariz y el fino hilillo del pescueso. A la carreta hay que mirarla mejor con buen ojo decía don Chano mientras llegaban a su finca las hileras de carretas llenitas de varejones de caña para el trapiche. A mí no me hable de espantos de carreta digo a mí hábleme del trabajo que hacen los bueyes y las carretas eso de la carreta en agua son puros inventos de viejas. En la finca de don Chano había varias carretas don Chano era hombre rico rico de verdad pues la gente del campo que siempre andan tejiendo historias decían que don Chano tenía pacto con el diablo y cuando se dice eso es que el hombre tiene mucho dinero. En efecto don Chano era famoso en todo el valle toda carreta que se veía por aquellos caminos pertenecía a don Chano carretas cargadas con dulce de rapadura con caña con frutas con leña con sacos de café con frijoles maíz arroz todas eran de don Chano el hombre que con sus carretas movía el progreso de su zona con sus carretas y con el trabajo honrado de cada día y recuerde sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche Pinceladas Nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana a las 6 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria